¡Suscríbete al canal! Tío, es que me da miedo cuando viene Scaligo con el pico, con la pala, joder. Pico, pala, pico, pala. Somos el dúo pico-pala. Y cuando vengo con la... ¡Cuño! Ya no está. Ya alguien recibió. Tío, a ver, porque yo empiezo siempre matando en las tres partidas a Headshot, a Tobacco. Tiene a pala, tonto el culo. ¡Muere! Fue una vez que quiero matarte. ¡Cuño! Joder, macho. Sí, cucha, joder, macho del fondo. Ha sido... ha sido buena, ha sido buena. Joder, no. Ven con la viper aquí, mal. ¿Dónde estáis, coño? ¡Muere, puto! ¡No, no, no, no! ¡Cacho, guarro! ¡Calla, puta! ¿Perdona? Ven atrás, ven atrás que estoy ahí, que te estoy esperando, eh. Ven aquí, ven, ven, detrás, detrás. Ven, puta. Mierda, tío. Esto es un misión imposible. ¿Cómo has quemado a mi palazo? Esto me va a resfriar. Aquí ha venido el palero. No es por nada, pero esto me es el... Me voy a chingar la barriga, palazos, wey. Esto en vez del rey de la colina, es el rey de la caseta. Que es mío, puto, lo maté yo. Que ella, puto. Hasta la pende, ¿no? Que era Alvin, tío. Estaba detrás de la fuente, bailando. Estaba haciéndote en Braindance. Alvin, detrás, estoy detrás, detrás. Alvin. Alvin. Ah, no, no eras tú. ¡Coño! ¡Mierda! Estaba recargando. Lol. O sea, ha sido una... Me cargo a los dos. En plan, esto es mercadona, dos por uno. Mira, 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 coge, coge, cogemela, cogemela. Uh, mierda, no. ¡Bágemela ahora! ¡No, no, no, no! Que nadie venga para la parte de arriba de la casa. Espérate que voy. Espérate, aquí estás la mariquita. ¿Estás haciendo el águila? Puede. No estás haciendo el águila. ¡Coño! ¡Coño! ¡Y yo! Y esa mina ahí, además. ¡No, no, 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 no! ¡Joder! Te he dejado tiritando, me parece, ¿no? Sí. Y le voy a tirar al cuchillo. ¡No! ¡Muere, muere! ¡Pero que me he quedado pillado! Tío, que me he quedado pillado. En las escaleras. ¡Pum! Ah, bueno. ¡Halibur, tío! ¿Dónde estás? ¡Hola! Ese no existe. ¡Venga, fiesta! ¡Joder, ya! ¡Fiesta, la versión! Ha entrado uno y ha salido otro. ¡Yo! ¡Yo! ¡Muy para abajo! ¡Muy para abajo! ¡Muy para abajo! ¡Muy para abajo! La casa... La casa es el eje de la muerte, tío. ¡Tol el mundo muere! Tío, pero creo que no... Que estaba viendo a... Que estaba viendo a... A Dovacro ahí... ¡NUL! Que me pique a matar! Y de repente entra por donde salía Scalibur, tío. Me asustó. ¡No! Es que además he salto y oía las balas detrás mío. Y yo, joder, pa' vos... ¡Que me pique a matar! ¡Que me pique a matar! a ver, a ver, dime que la coge, dime que la coge a mi me paso lo mismo me paso lo mismo me paso lo mismo me paso lo mismo con Dovacro en serio alguien esta aqui abajo que haces mariposa que haces marica venga venga estamos ahí quieto yo la esquina probando el cuchillo porque creia que venia alguien por detras pero tio que me estas contando ostias en el aire albensas a la boba albensas a la boba albensas a la boba albensas a la boba no me haces eso eso ca- hijo de puta albensas a la boba mira como ha muerto he hecho breakdance jajaja no no yo mato a escaliboy porque le escucho imaginate que sin escuchar la- mi angulo de vision que haces? pero muere he no ha muerto sabes? y no se que decidir yo no? pam 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 joder que susto muere se siente vuela pajaro no salga quito joder venga voy casi sin vida party hard coño el guardo donde te lo has dejado eh puesto pero digo pues que hay que matar vamos a jugarlo en la limite ves? a como ahora viene que haces? a ver que haces? que haces? ahi puto campero de mierda pero si acabo de subir detras tuya no has enterado yo estoy buscando peña me planto una mina al lado de mi cadáver a ver tobacro que cojones vaya teleporte estamos muertos sabes osea algo eso lo llama hoy? lol no 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 ostias ya me pido no le he visto me voy a dar la bolsa en este con la cabeza lol ay ay en la esquina esa no es bueno campear no? queda mal es mal sitio venga madre mía ya el puto alex yo es que te estoy y te digo como baje me da te venia alven no alven tío quita no me das esa mina puto se la mamon la estaba esquivando y me la peta en la granada que guas rara no me trago la mina osea esto es luz caminas no? vemos que me dejo de de warface a luz caminas no camino online no me voy de aqui vete eh no quieto muere puto te has quedado un toque a que si? uy y a menos que coño? y yo que me curo no va uy que no ha muerto te has cogido? no 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 tenia municion no tenia municion que si no esta mas que 10 suena me muero hello it's me alven no y ese hecho que te meti el no ha muerto? yo porque aparezco con to en to no muere puede salir mas primero eh ah sal de tu esquina perra No, 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 perra Oh dios, tío Tío, oigo pasos donde no hay jefe Te has quedado flipando, eh Oyes voces en tu cabeza Tío No, está disparando a alguien Bonita Vina, eh. No se quien es Luzera que la ha puesto un pelitador aquí. ¿Yo? Perdona. Te perdono. Pues nada, yo me quedo aquí como rey de la cabaña. Mierda. ¡No! Calibur, vamos a sacar al este. Al Alvin de aquí. El puto Alvin que viene por la espalda. Y cegao. Lo mejor de todo es que el tío me ha cegao, manda huevos. Pero bueno, ahora me curo. Nada, me busquéis. Pero, a ver, chicos. Dejad de ir. Aparados tío, a mí. Aparados estos empiezan mal, eh. ¿Y esa mina? Eh, chicos, dejad de ir a la casa y así. Dejad de ir a la fiesta en paz. Mierda, es que no puedo darle un asunto a la cabeza. Mierda. ¡Lol! ¡Lolazo! Tío, he escuchado pasos por todos lados, pero no sé dónde estáis. En ocasiones he llegado a pasos. A ver si te acerco, acierto desde aquí la granada. A ver, mira que sí, por favor. ¡No, no, no! ¡Que estoy muerto! ¡Que estoy muerto! ¡Uy! Te pone la mina pero no explotan. ¿Lola? ¡Coño! ¿Dónde está? Pues me la ha comido. ¡Lol! Estoy por el de tuyo con menos baja. ¡Lol! ¡Tu madre esca! Eh, que vas por del... ¡Muerto casi! Excalibur muere, puto. ¿Cómo que muere, puto? Muere tú, puto. Si no soy yo ese. Yo estoy arriba. Cerda. Escucho. ¿Alguien aquí? Fuera. Fuera de mi casa. ¡Pum! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Pum! ¡Que me mata la mina de antes! ¡Estoy un toque, tío! ¡Estoy un toque! ¡No! Estaba un toque. Me mata la mina de antes. Tío, como puedes ir por del temida con menos barras, Alvin. ¡Pum! ¡Pum! ¡Cuncha! ¡Otra mina! ¡Ada mierda al minas! ¡No! ¡No! Parece Alvin por la espalda. ¡Otra mina que casi muero! ¡Alvin muere, puto! Yo pensaba que era el más guarro de mi barrio. ¡Ay! ¡Que lolazo! O sea, esto es party hard, no. O siguiente. Eh, que yo aquí estuvo ratio a saco, eh. ¡No! ¡Galibur, ven conmigo! ¡No, no, no! ¡Huya! ¡Ven conmigo a la luz! ¡No, puto tijadista! ¡Muere, puto! ¡Lol! ¡Lol, lol! ¡Lolazo! ¡Lolazo de gol tu porrazo! ¡Dios mío! ¡Ay, que hackers! ¡Que miro como ta-ta! ¡Mira, mira! ¡El server me quiere! ¡Tengo menos que si me meten! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hacker! ¡Ay, dios! ¡Ay! ¡Esclaviper tiene bolos! ¡Alven! 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 ¡Dime! ¡Mas te va a subir el puto medio hoy, eh! ¡Ese lo sube! ¡Esto es fiesta party hard tercera parte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡En fin, chicos! Espero que os haya gustado. Si era así, like, ponme en los comentarios. También, pues, compartir mis vídeos. Y como suelo deciros, si no están suscritos, aprovechad y suscribíos que it's free. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! Y nos vemos en el próximo vídeo.